Sigue bailando mi amor Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó dudar Sin mi cuerpo Está tu juego abierto Déjame probar un poco De tu alegre corazón Porque el mío está triste De tanta traición Hoy bebe mucho tequila Y la vida sigue en mí Ya no usé mi castigo Mirándote a ti Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó dudar Sin mi cuerpo Me dice un nuevo aliento Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó dudar Y la vida sigue en mi cuerpo Y hasta no me lo haré Déjame comerme todo Ese alegre corazón Porque el mío está cerca Te llanto en mi dolor Gracias a una belleza La felicidad Que se fue como llegó Que se fue como llegó Y hasta no me lo haré Y hasta no me lo haré Si la lluvia llega en tierra Para hacer crecer el amor No es justo lo que en ella Se muera mi amor Hoy me siento un desdichado Teno de pena y dolor I don't need Es que bailo Con paz Sigue bailando mi amor Yo predico Predicador Diplazo Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó dudar Sin tu cuerpo Me diste un nuevo aliento ¡Gracias por ver el video!